Hola mis amas hermosas, espero que no has olvidado expresarte hoy cómo te sientes. En el caso de que has olvidado, estoy aquí para recordarte de esto. Esto es algo de lo que voy a hablar hoy en este video, pero antes de todo quiero presentarme en el caso de que estás nuevo. Bienvenido, bienvenida, me llamo Irina, estoy aquí para compartir cosas de vida, de cualquier cosa que te cruza la mente, sí. Todo está basado en mi experiencia, educación y muchas otras cosas que simplemente quiero compartir contigo. ¿Por qué? Porque sé que hay muchas personas que luchan diariamente, como yo por ejemplo, y que simplemente necesitan un poquito de empuje o ayuda para que puedan seguir y de adelante más fácil. Estoy aquí por eso. Bueno, hay dos cosas que simplemente no puedo enfatizar lo suficiente. Una cosa es expresar cómo te sientes y otra cosa es comunicación. Bueno, expresar cómo te sientes para mí es parte de comunicación porque la comunicación no es solo decir las cosas por decir. Comunicación es mucho más de hablar. Pero ahora me quiero enfocar de la importancia de expresarte tal y cómo te sientes. Simplemente vivimos en el mundo donde cuando alguien dice salud se trata, se habla de comida sana, de moverte y ir al gimnasio. Yo no sé, pero se habla mucho de la importancia de salud mental. Salud mental, si no tienes la salud mental, es como no tienes nada. Puedes ir al gimnasio, puedes comer la comida más sana, pero no vas a estar sana. ¿Por qué? Porque si no sabes expresarte cómo te sientes y no te enfocas en tu salud mental, porque expresar cómo te sientes es parte y crea la salud mental, nuestros cuerpos son muy inteligentes que acumulan todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, pero no sacamos fuera. Y llegará algún día que vas a sentir dolor en tu cuerpo y te vas a preguntar de dónde viene esto ahora, pues piensa. Porque nada sucede de noche a día, todo tiene su por qué. Y estas cosas de no expresarte cómo te sientes simplemente son sentimientos de miedo y por supuesto miedo no es un sentimiento positivo, entonces es un sentimiento negativo que tú acumulas en tu cuerpo y simplemente vives con energía negativa por dentro y por supuesto que va a afectar tu salud. Entonces, esto es solo una de las cosas por qué es importante expresarte cómo te sientes siempre, no importa si es algo bueno o no bueno. Simplemente tienes que aprender a hablar de todo, comunicar simplemente, comunicar de la manera justa, no solo hablar. Esto es también importante, pero ahora es otro tema. Entonces, si ves que amas a alguien, díselo. I love you. Si extrañas a alguien, envíale un mensaje. ¿Qué te cuesta? Si quieres invitar a alguien para salir, pregúntale. Si alguien te lastimó, habla con esta persona. Si tú has lastimado a alguien, discúlpate, pero recuerda que la única disculpa verdadera es tu comportamiento cambiado, no solo decir perdón, porque esto no significa nada. Si tienes alguna cosa que quieres aclarar con alguien, pregúntale, no asumes las cosas, porque esto crea un mal entendimiento que no te lo puedes imaginar. Bueno, supongo que puedes imaginar que te ha sucedido ya. Entonces, si tienes alguna pregunta, pregúntale a la persona que quieres, con quien quieres aclarar las cosas siempre. Si te gusta a alguien, encuentra de manera de ponte en contacto con esta persona y díselo. Es muy bello. La vida es demasiado corta para esperar un momento perfecto para hacer las cosas. Antes de todo, un momento perfecto no existe. El momento será perfecto, tú lo vas a crear justo cuando expresas tal como te sientes, cuando dices o hagas algo que sientes que tu corazón lo desea. Deja que tu corazón te guíe. Bueno, te voy a dar un ejemplo personal. Bueno, tengo un montón de ejemplos así, pero lo que me, por ejemplo, ha sucedido últimamente. Solo quiero animarte para que veas que todos tenemos miedo, pero no tienes que escuchar tu miedo, sino lo que tu corazón desea. Tengo una persona muy importante en mi vida y le ha sucedido algo muy, decimos, malo. Y como no estuvimos en contacto, bueno, de vez en cuando, por X cosas, no voy a entrar en esto. Pero en el momento cuando me he dado cuenta de lo que estaba sucediendo, yo he tenido una acción inspiradora que necesito llamar a esta persona. Y justo en el momento cuando he tenido esta inspiración, lo llamé. Si he estado esperando solo dos o tres segundos después, no lo haría. ¿Por qué? Porque justo en el momento cuando he llamado, mi mente ha empezado a decir, ay, ¿cómo va a reaccionar si no le va a gustar que me llames, etc.? Pero lo hice. Y gracias a esta acción, ahora por supuesto que estamos en contacto y hemos profundido nuestra relación, que es muy importante. Si he escuchado mi miedo, madre mía. Todos tenemos miedos, pero tienes que entender que tus miedos son tus pensamientos. La vida no está hecha para vivir con el miedo. Entonces tienes que distinguir entre cuando escuchas tu corazón o cuando dejas que tu miedo te manda. Encuentra la manera y aprende de expresarte para que nunca tengas que decir, desearía haberlo hecho. Y por supuesto que, por ejemplo, si esta persona no ha reaccionado de la manera como reaccioné, y tienes que aprender a aceptar no como respuesta, pero por lo menos, y es lo que más importante, que te expresaste tal y como te sientes, que has escuchado tu corazón. Porque nunca deberías tocar nada con la mitad de tu corazón. Tienes que ir todo o nada. Y el problema que tenemos hoy en el mundo es que mucha gente, porque nos han enseñado así, que siempre nos enfocamos a otra persona. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Te vas a temar de rechazo? Bueno, tienes que aprender que esto crea parte de vida. Rechazos son parte de vida. La miedo es una cosa que tienes que afrontar. No tienes que escapar de esto y dejar que tus emociones o sentimientos te comen por dentro. Entonces, tienes que aprender antes de todo de enfocarte en ti mismo para expresarte siempre como te sientes y comunicar lo que sientes. Porque, como te he dicho, no es solo decir las cosas. Pero tienes que también aprender a escuchar tu corazón y seguir tu corazón. Porque tu corazón sabe lo que es mejor para ti. Lo importante es dar 100%. No por otras personas, otras personas y su reacción. No importa de verdad. Es importante por ti mismo, por tu salud. Porque quieres vivir una vida ligera. No reprimes cómo te sientes. Aprende a comunicar tus sentimientos, tus pensamientos, tus emociones. Hagas lo que hagas. No hagas con la mitad de tu corazón, por favor. Es todo. No dejes que el miedo te impida decir o hacer algo que se encuentra en tu corazón. No te permites pasar el resto de tu vida arrepintiéndote de algo que has querido hacer, pero no hiciste. No vives con el miedo, escucha tu corazón. Tu corazón sabe lo que es perfecto para ti. Tu corazón conoce el camino. Porque no hay mayor agonía que pasar la vida con miedo pensando, Y si lo hubiese hecho, no sirve. Porque al final, todas las personas mayores dicen las mismas cosas. Han pasado tanto tiempo preocupándose, muchas veces, de lo que otras personas van a decir. Que se arrepienten de las cosas y oportunidades que no han tomado para vivir una vida mejor o elegir una pareja que de verdad aman o decir cómo se sientan. Sabiendo todo esto y en vez de esperar el final de nuestras vidas o llegar a envejecer para decir las mismas cosas, Por favor, saltemos este paso y aprendimos algo ahora. Apliquémoslo ahora. Porque realmente no sabes lo que te está esperando mañana. Mañana quizás no existe. Los sentimientos tácticos que guardas dentro pueden comerte vivo. Ok, pero te lo digo muy en serio. No hay mayor tortura que llevar sentimientos tácticos dentro de ti. Recuerda que tienes que aprender a escuchar tu corazón y dejar que te lleve adelante a pesar del miedo que sientes. Porque el amor es para valientes. Y lo sé que tú eres valiente o por lo menos quieres estar valiente, por eso estás ahí. Por favor, sigue tu corazón y sé valiente porque nunca sabes lo que puede pasar mañana. No dejes que el miedo o lo que otra gente va a decir o no te enfoques en nadie más que en ti mismo. Y por favor, no dejes que tu ego te impide de lo que quieres hacer o decir siempre. Enfócate en aprender lo que amor es. Comunicar, pero comunicar de una manera saludable tienes que aprenderlo. Porque veo que mucha gente tiene el problema con comunicación. No saben lo que es y piensan que lo saben, pero... Y sigue tu corazón, encuentra de manera de expresarte siempre y tal y como te sientes, como yo hago ahora contigo. Y te digo te quiero y seguir queriendo a todos vosotros. Cuando digo te quiero, no pienso de ninguna otra manera, menos que lo acabo de decir. Que cuido y quiero ayudar. Y por eso estoy aquí. Que no te hagas ilusiones, por favor. Estoy siempre directa, ¿eh? Y nada, espero que este video os haya ayudado. Y si os haya ayudado, por favor suscríbete a su mi canal, dame me gusta y comparte con las personas con quienes que tienen que escuchar esto. Todos tienen que escuchar esto. Y hasta mi video siguiente. Chao. Expresate ahora. Chao.